Con el propósito de brindar un mejor servicio de calidad a la ciudadanía, la alcaldesa de Tecuanapa, Carmen Iliana Castillo Ávila, acompañada por el Cabildo, entregó material de papelería, mobiliario y equipo de cómputo a diferentes áreas del Honorable Ayuntamiento Municipal. Y desempeñar con eficiencia su trabajo. Y hoy estamos haciendo la entrega de material de equipo de cómputo, muebles, papelería a las diferentes direcciones que conforman el Ayuntamiento del Municipio de Tecuanapa. Sobre todo para que la ciudadanía pues que llegue tenga, repito, la atención que se merece. No haya pretexto que nos falta una computadora, que nos faltan las hojas, que nos falta la impresora. Ya están aptos para todo. Funcionarios de Tecuanapa agradecieron a la alcaldesa por ese compromiso de seguir apoyando para tener mejores condiciones por el bien de la población. Justo, justicia, la maestra es una mujer de palabra, una mujer que cumple, una mujer que en menos de dos meses hemos trabajado, se ha hecho obra, se ha comprado mobiliario. Aún con las condiciones en que estamos, pero hoy creo que el trabajo todavía va a ser mucho que mejor y vamos a tratar de que nuestra presidenta brinde el servicio a la ciudadanía como se merece. Nos sentimos muy contentos por la entrega de material, de herramienta de todo el equipo, porque es indispensable para poder realizar nuestras labores como encargados de áreas. Muy contentos. Asimismo, la autoridad de Tecuanapa hizo entrega del parque vehicular para el uso del Ayuntamiento Municipal. Sí, claro que sí, tenemos ya cinco vehículos en servicio que forman parte del parque vehicular del Honorable Ayuntamiento de Tecuanapa. Mismos que darán prioridad a las actividades en cada una de las áreas, tanto en obra pública, en las diferentes direcciones. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.